bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos una forma de entretener a los peques desde épocas ancestrales ha sido a través de los juguetes los hay de todo tipo para toda ocasión y edades pero la idea básica es tener una herramienta para que los niños desarrollen su imaginación a través de la creación de historias o aventuras a partir de estos juguetes por supuesto entre esta gran variedad de juguetes nos encontramos con cosas inimaginables es por eso que hoy te presentamos 100 juguetes que no creerás que existen segunda parte 11 boni acaso no les alcanzó el pelo para este caballito 12 little animal telephone este teletubbie tiene una cara muy espeluznante no creen 13 locu locu el cerdo líquido este pequeño cerdo puede ser aplastado aventado o apretado o maltratado hasta convertirlo en un cerdo líquido color oro lo curioso es que después de un tiempo regresará a su forma original 14 entrenamiento del tigre shimajiro otro interesante y extraño juguete que enseña a los niños a ir al baño incluye un vídeo con excrementos animados e inodoros parlantes así mismo el vídeo se hace acompañar de un soporte para el papel higiénico desde donde veremos al tigre shimajiro alentar a los peques con frases motivadoras como puja puja campeón 15 aprendiendo a destapar un inodoro destapar un inodoro es algo que todo niño debe de aprender desde pequeño y con este juguete se divertirá aprendiendo este arte donde si no lo hace de manera correcta una sorpresa cafezosa saldrá disparada 16 you can shave the baby porque alguien querría afeitar a un bebé 17 piampu el enseñará que los peques dejen el pañal no es tarea sencilla pero estos peluches pueden ayudar con esta labor ya que el niño avisará lo que necesita en ese momento a través de cada muñeco de pipí y popó 18 gato atropellado siguiendo con los juguetes educativos en japón quieren dejar claro lo que sucede si atropellamos a un gato 19 jolly chip el mono más aterrador de la historia quien no lo ha visto en una película de terror 20 el bebé de microondas claro que también hay juguetes educativos para esto tenemos el bebé de microondas que enseñará a todos los peques lo que sucede si meten a su hermanito pequeño al horno de microondas nunca lo hagan si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a david x saúl abelardo peña martínez david crack roblox sharen uray avianet roland salla saludos a puerto rico María Clara Montalvo Arteaga Montalvo Zuzeldina Ramírez García Roberto González C Berenice Rodríguez Karen Barbosa My Love Dark My Love Horse Bernardo Morales La Morenita Sailor Munda Marisa Villaneda Toysara Fazbeer Miriam Cocon Saludos a Yucatán y a todo México Axel M Emily González Nicolo Sorto Jesús Ayala Alex Navarrete Y Rufino Flippy HTF Goku XD Armando Y en especial a Rasex 7600 que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 100 juguetes que no creerás que existen primera parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría Recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima p p p p p qu